Las páginas de los libros de ciencia ficción están llenas de visitantes alienígenas que ingresan en secreto al sistema solar para espiar a la humanidad a medida que emergemos como una raza tecnológicamente capaz, como en Star Trek. Así que imaginemos la emoción que sentimos cuando el 19 de octubre del 2017, el astrónomo Robert Werkeb vio un objeto viajando a través del sistema solar mientras usaba el telescopio Pan-Star en el observatorio Helecala, de Hawái. Bienvenidos a un nuevo video, si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, es gratis. Apodado Omo Uma, explorador en hawaiano, este objeto es uno de los más extraños con los que nos hemos topado hasta el momento. Es extremadamente alargado, posiblemente de hasta un kilómetro de largo por no más de 167 metros de ancho, por lo que parece una especie de pepino espacial. Viaja tan rápido que no hay forma de que pueda estar limitado gravitacionalmente por el Sol. La única conclusión es que se trata de un intruso cósmico que se formó fuera de nuestro sistema solar. Las estimaciones sugieren que llegó a nuestro sistema solar en la era victoriana, pero los astrónomos no saben exactamente cuánto tiempo vagó solo por el espacio antes de llegar a este punto. En agosto del 2018, un estudio que utilizó datos del telescopio Gaia de la Agencia Espacial Europea, identificó cuatro estrellas por las que habría pasado muy cerca en los últimos 7 millones de años. Quizás una de estos fue su estrella de origen. No hay duda de que el universo es un lugar ya de por sí extraño. Nuestro planeta es un compendio de flora y fauna insólitas habitando una bola azul cubierta por una capa delgada y dura y cubierta por una tenue película de gases. Sin embargo, nuestro propio planeta representa una pequeña fracción de los fenómenos peculiares que se pueden encontrar al acecho de todo el cosmos. Y cada día, los astrónomos nos descubren nuevas sorpresas. En esta galería, echamos un vistazo a algunos de los objetos más extravagantes del espacio, como el curioso visitante que quizás podría ser un iceberg de hidrógeno. Según una teoría planteada en junio del 2020 por astrónomos de la Universidad de Yale y la Universidad de Chicago. ¿Es un nuevo tipo de objeto? Lo hemos citado al principio, o MOHMA, el primer objeto interestelar conocido que atraviesa el sistema solar de la Tierra, que se ha denominado de muchas maneras, un cometa, un asteroide, una nave espacial en forma de cigarro. Desde hoy, tiene una nueva descripción. Un equipo de astrónomos de la Universidad de Yale y la Universidad de Chicago afirman que se trata de un iceberg de hidrógeno. Hemos mostrado que probablemente está compuesto de hielo de hidrógeno. Se trata de un nuevo tipo de objeto. Pero parece que pueden aparecer muchos más en el futuro, afirman los autores. OMOHMA viajó por el espacio durante millones de años antes de entrar en nuestro sistema solar. Ahora, ha pasado más allá de la órbita de Saturno, y viajará otros 10.000 años antes de salir del sistema. Se trata de un objeto con propiedades muy inusuales. Su brillo varió rápidamente, lo que sugiere que tenía forma de platillo o cigarro. Y aceleró de manera similar a un cometa. Sin embargo, no mostró evidencia de emisión de gas o las finas oleadas de polvo normalmente asociadas con cometas. Y ahora, que parece ser un iceberg de hidrógeno, debemos tener en cuenta que aunque el hidrógeno es el elemento más común en el universo, rara vez se encuentra en forma sólida, lo que requiere temperaturas extremadamente frías. El estudio teoriza que los objetos similares a iceberg, hechos de hidrógeno, pueden formarse potencialmente en los densos núcleos de nubes moleculares que impregnan la galaxia de la Vía Láctea y dan lugar a nuevas estrellas y sistemas planetarios. Sea como fuere, es uno de los objetos que más nos ha fascinado en los últimos años. Objeto HANI Es una de las estructuras más extrañas que existe y eso dice mucho, dada la cantidad de objetos que el telescopio espacial Huber, entre otros, nos ha revelado. Un objeto HANI es el nombre que se le da a ciertos objetos astronómicos de aspecto gaseoso. Este en concreto muestra IC 297, una galaxia espiral ubicada a unos 650 millones de años luz de distancia de la Tierra, en la constelación de Leo Minor. Al lado de la galaxia, separado por miles de años luz en realidad, está el objeto de HANI, en honor a HANI van Harker. La estructura es enorme, aproximadamente del tamaño de nuestra propia Vía Láctea, con un diámetro de más de 100.000 años luz. Brilla intensamente en luz verdorosa producida por los átomos de oxígeno ionizados. En esta vista desde el telescopio espacial Huber. Se cree que el origen más probable de la estructura es un cuásar que ya no está activo, ubicado en el núcleo central de IC 297. Impulsado por un enorme agujero negro, el cuásar se apagó repentinamente, dejando solo una galaxia y un brillante objeto gaseoso visible en telescopios a longitudes de onda ópticas. Pues en algún momento, el cuásar escupió todo el material que se retorció en filamentos que comprenden esta única estructura. La Nebulosa del Rectángulo Rojo Llamada así por su color y su forma rectangular única, la Nebulosa del Rectángulo Rojo es una nebulosa protoplanetaria localizada en la constelación de Monoceros y que también es conocida como HD 44-179. Fue descubierta en 1973 durante un vuelo con cohete asociado con el AF-CRL, llamado High Star. El sistema binario en el centro de la nebulosa fue descubierto por primera vez por el famoso cazador de estrellas Robert Grant en 1915. Llevó muchos años y una mejor instrumentación, incluidos los estudios realizados por el telescopio espacial Hubble, para revelar por completo cuán extraña e intrigante era y es esta nube de gas polvoriento a 2300 años luz de distancia. El universo es un lugar de vastas curvas en espiral, donde las líneas rectas celestes son casi inexistentes y las formas geométricas menos aún. Pero aquí está, un rectángulo gigante. ¿A qué viene esta simetría? Su color tampoco nos deja impasibles. Los espectrógrafos detectan hidrógeno radiante, emisiones habituales, pero está diluido y dominado por un tono diferente de rojo anaranjado emitido por polvo brillante. Se trata de nuevo de una entidad cósmica, una nebulosa protoplanetaria, cuya forma única y resplandor singulares abrieron la puerta a fenómenos previamente desconocidos. Su forma distintiva podría deberse al hecho de que dos estrellas se asienten en su corazón. Si las ondas de choque de ambas estrellas golpean un anillo polvoriento que rodea al par, podrían crear dos conos de polvo brillantes. Y vistos juntos, estos conos parecen un rectángulo. Respecto al polvo rojo brillante, no se sabe exactamente qué lo provoca, pero algunos investigadores argumentan que se debe a la intensa luz ultravioleta de las estrellas que interactúan con las moléculas ricas en carbono en el polvo. Pasta nuclear Se trata de un tipo teórico de materia que habita dentro de las constras de las estrellas de neutrones, la sustancia más fuerte del universo, formada a partir de los restos de una estrella muerta. Según las simulaciones, los protones y los neutrones en la cáscara arrugada de una estrella pueden estar sujetos a una presión gravitacional insana que los aprieta en enredos de material tipo lingüine que se romperían, pero solo si les aplicara 10.000 billones de veces la fuerza necesaria para romper el acero. Es una estructura enorme y al mismo tiempo extremadamente densa, por lo que ayuda a hacerla más fuerte, explicó uno de los autores del estudio, Charles Horovic, de la Universidad de Indiana en Bloomington. Objeto de Hoat Situada a unos 600 millones de años luz de distancia de la Tierra en la constelación de la Serpiente, este objeto es una galaxia nular bastante insólita. Las galaxias son de los objetos más grandes que podemos encontrar en el universo. Existen solo unas pocas variedades, por lo que son fáciles de identificar y teorizar. Casi todas son eclípticas, irregulares o espirales de varios tipos, pero existen unas cuantas que no se ajustan a ninguna de estas categorías. Fue el astrónomo Arthur Hoat cuando en 1950 se topó con un anillo pequeño, débil y de magnitud 16 que rodea un centro en forma de círculo y asumió razonablemente que era una nebulosa planetaria. Una nube de gas cercana expulsada de una sola estrella de edad avanzada. Supercúmulo Orolingium Recticulum Esta estructura gigante que contiene más de 350.000 galaxias separadas, 30.000 galaxias grandes y 5.000 grupos de galaxias con más de 300.000 galaxias enanas, se encuentra a unos 700 millones de años luz de la Tierra, al menos la parte más cercana a nosotros. Este enorme objeto es un supercúmulo masivo que abarca alrededor de 550 millones de años luz. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el video te ha gustado, apóyanos con un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.